¡Gracias! ¡Los delfines! ¡Delfines! ¿Dónde están los delfines? ¡Ahí! ¡Leones! ¡Los delfines! ¡Los delfines! ¡Los delfines! ¡Los delfines! ¡Leones! ¡Todos juntos, por favor! ¡Arr! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡En el siguiente grupo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y aquí haces un momento! Y aquí haces un momento en casa ¡Suscríbete al canal! ¡Y hasta aquí un momento! ¡Y hasta aquí un momento! ¡Vamos! 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 ¡El grupo! ¡Vamos, entregan! ¡Bienvenidos al castillo de la siluetta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ven ahí! ¿Quién hay ahí? Y pasamos y nos vamos a sentar. Venid conmigo, caracoles, por aquí. Todos juntos. Y nos sentamos aquí. Y miramos a las máscaras. Por acá, por acá. Sí, ya, 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 ya. ¡Venga! 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 Iba con suerte a la fuente que estaba en lo alto de la montaña. ¡Ah! ¡A la escuela! ¡Ay, venga todo, tío! Pero estaba fuerte de la vida. ¿Y tú sabías leer en tu época, señor Almería? A mí me contaban cosas y yo me las aprendía. ¿Tenías me dicho a la educación, señora? ¿No te dejaba ir al cole? No me dejaba ir al cole. No podías ir al cole. No podías ir al cole. ¿Y entonces qué hacía? Pues yo iba por la montaña, iba por la naturaleza, iba por los bosques y aprendía de lo que me desvían los árboles. Y lo que me contaba mi abuela, lo que me contaba mi abuelo, lo que me contaba mi hermana, mi padre, mi padre, todos. Y aprendía un montón de cosas. Y tu abuela te cantaba una canción que decía... ¡Sí! ¡Solverta sopió así! ¡Si volé un que os va a traer! ¡Ay, la que me llora, si volé un vení! ¡Ay, la que me llora, si volé un vení! ¡Ay, la que me llora, si volé un vení! ¡Ay, la que me llora, si volé un vení! ¡Ay, la que me llora, si volé un vení! ¡Sí! ¿Estamos preparados? Para pasar a otro siglo. ¿A otro siglo? ¡Ah, sí! ¡Esto es una línea temporal! ¡Hemos empezado, señores y señoras! Todavía no paséis un momento nada más. Deberéis esperar. ¡Habría! Hemos empezado en la más antigua. Unas máscaras, las cabezas, castillos y aldeas con techo de paja. Es lo que la gente utilizaba para vivir. ¿Estamos preparados para pasar a la siguiente siglo? Sí, sí. Pues a gatas, cuando diga la palabra a Marte, al cachorra, pasaremos y nos situaremos en un pequeño estanque azul de agua cristalina que tenemos aquí. Tranquilamente lo podéis hacer solos, con la ayuda de los profes, mientras nosotras pasamos por este otro lado de aquí. ¿Nos vemos en el siglo que viene? ¿Nos vemos en el siglo que viene? Hemos dejado el siglo XV de atrás, con sus castillos, príncipes y princesas. Y ahora aparecemos... ¡El renacimiento! ¡No, caemos en el... todavía no. Estamos en el... ¿Qué pone ahí? ¡Siglo de Nacimiento! Para que se me guste. ¿Y el de antes? Renacimiento. ¿Y el de antes? ¿Qué pone antes? ¡El siglo XV! ¡Ahí estamos! ¡Ese! ¡Ah, es que son dos! ¡Ah, es que si lo quise y eso siempre está ahí! O sea, imaginaros cuánto tiempo abarca el renacimiento. ¡Es que mucho! ¿Un año? ¡Un año! Para mí, miña amor, Dios caso sabe, si no es paraís, que no te lo sé. Para mí, miña amor, para mí, miña amor. Si no es paraís, que no es paraís, que no te lo sé. ¡Este lo que me aís, que no te lo sé, que no te lo sé. ¡Este leís saber, paraíme! ¡Suscríbete al canal! 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 Quien va a insultar, nos está quemando, tiene el derecho que nos está buscando. Es mi foto que va con este rap, te lo voy a enseñar, yo y todos los demás. Es mi foto que va con este rap, solo que te entiendes, se hace respetar. Si yo te respeto, somos compañeros, soy un buen ejemplo, me gano el respeto. Si yo te respeto, somos compañeros, soy un buen ejemplo, me gano el respeto. Y yo, yo, yo gano el respeto. Yo, yo, yo gano el respeto. Yo, 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 yo gano el respeto, siempre dando buen ejemplo. Barreno normal es especial, un poco de ayuda para gente enojada. Frente cada día, fresco, poco más. Rafa es especial, es gente interesante, siempre en sinoteos, nada es especial. Y todo el mundo siempre está igual, así dispienso a la gente en gollona. Pero no te asusten en todo lugar. Barreno atacó, almas alquilar con intención. Amal al arte, va en el cante, combina en la tienda que vaya para adelante. Ahí es la razón por la primera vez, la medicina, su vecino se quiere aduñar. Es su elección, te da el equipo, desde siempre, por siempre, como vos. Viendo los ojos, todo, todo, guardiose Al más o menos oscose Yo sí soy María, la Please小en el Espíritu Trabajo Podería Trabajo Podería No, 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 no Yo soy Samaría No, no. Soy patoma, la clínica de la coma La gente me dice que yo lego paloma Y yo no un paloma que más ilco del rego Yo soy el Zapalome, la Pabella de la Suga Soy Sofía, Jiménez Rosalto, yo estoy bebando bajo, me estoy perrobando, nada me moleste, no me traigo, tengo mucho amor, no me traigo. Cantas a la copa con una o dos cuerdas, cántame la letra, que tanto tú recuerdas, ruedas de bicicleta, cuál es tu receta, habilidad de gusto, descalza la meta, poder de corazón, mi mente de verdad, haremos que le descanso todo el potencial. Bajil es un bajil, arte de 24 filas, es corazones que laten todo ese arderín. Aún el pop, pop, no nos van a parar, mensaje con el rap, hijo presente está, compañeros vecinos, estamos todos reunidos creando algo rico con todos los espinos. Lo haremos a nuestro modo, decimos alto quiénes somos, 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 hijo del barrio. Lo haremos a nuestro modo, decimos alto quiénes somos, 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 hijo del barrio. Lo haremos a nuestro modo, decimos alto quiénes somos, somos, hijo del barrio. Lo haremos a nuestro lado, decimos alto quiénes somos, somos, hijo del barrio. Ahí nos veo, ¿eh? Es que aparecimos saltando de repente. Ya, ya es que sonoro. Ya, ya es que sonoro.